Empezó desde que yo tenía aproximadamente siete años, en ese entonces mi padre era el que jugaba campeonatos, obviamente a nivel aficionado y siempre a mí me despertó curiosidad, me llamó la atención la figura del árbitro, en ese entonces usaban únicamente un uniforme negro que era el oficial, hoy en día pues la situación ya ha cambiado, ahí empezó mi gusto por el arbitraje, a los 14 años aún sin haber estudiado para ser árbitro tuve la oportunidad de dirigir un juego a nivel aficionado, me gustó y a los 19 años un amigo, un ex árbitro, Carlos Fallas me invitó a realizar el curso arbitral y pues de ahí se fue dando todo el crecimiento, ya empecé a nivel aficionado después tuve la oportunidad de llegar a su comisión de arbitraje, en el 2010 llego a la comisión de arbitraje como árbitro asistente, un año después me dan la oportunidad, me dan la oportunidad de ser árbitro en Liga de Ascenso y bueno, gracias a ellos el 2017 ya obtengo mi gafete FIFA Mi primer partido en primera fue en el Rafael Fello Mesa, Cartago, Belén, con el asistente Warner Castro también oriundo de Pérez Celedón, el juego quedó 2-0, ganó Cartago, la verdad que todo estuvo muy tranquilo fue la primera vez que pude observar un juego mío por televisión completo, ya al ser de primera división lo pude buscar después, observarlo y ver muchos detalles que ayudan sin duda a ir creciendo arbitralmente Sí, claro, desde muy joven, 13, 14 años empecé a jugar fútbol aficionadamente, nunca tuve la oportunidad de prepararme para llegar a ser profesional, jugaba de portero o también jugaba al centro Toda mi vida he vivido en San Gabriel, ahora San Gabriel de la Amistad, pues ahí tengo mi casa y pues ahí de momento continúo viviendo ahí De todo un poco, mis familiares siempre el apoyo incondicional, independientemente del juego que esté lo más importante es que pues las cosas salgan de la mejor manera y los amigos pues siempre hay un poco de morbo dependiendo del equipo que es el arbitre y el color que cada persona tenga, pero de ahí no pasa Sí, gracias a Dios, como te comenté, desde el 2017 obtuve mi gafete FIFA y ahí vamos creciendo internacionalmente, hay mucho que aprender tomar mucha experiencia de compañeros que tienen mucho recorrido por ejemplo, el fin de semana estaba en Salvador y pude compartir con Joel Aguilar un árbitro ya con un recorrido internacional bárbaro, ¿no? Es muy importante tomar tips de ellos, experiencias que ellos nos compartan que han tenido en juegos similares a los que ya pues uno empieza a tener Es importante crecer día con día ir obteniendo experiencia, pero sobre todo ponerla en práctica en juegos difíciles llegan momentos que tal vez alguna decisión es crucial que es crucial y hay que tener la sabiduría y la sapiencia para tomar la mejor decisión Desde luego, todos mis juegos los observo algunas veces en mi casa me hacen el comentario ¿Cómo estás viéndolo? porque lo veo más de una vez generalmente trato de observar, más cuando hay una situación de una acción difícil analizar más que todo mi posicionamiento si fue correcto para tomar la mejor decisión y si hay algo que corregir, pues verlo para que no vuelva a pasar Obviamente llegar a alguna competición de FIFA ya sea algún mundial menor, algún mundial menor o pues en su, en su, si fuera la oportunidad pues sea la oportunidad de participar en un mundial mayor y desde luego poder participar como árbitro en un, en el torneo pues, élite de CONCACAF que es la Copa Oro ¡Suscríbete al canal!